Y nos vamos a encontrar con el amigo Hernán Dobri, que está desde España, más precisamente está en Madrid, que hoy digo, o por lo menos en lo que va a ocurrir a partir de la primavera europea, sería un poquito, como decirlo, una suerte de sucursal de Buenos Aires o de la Argentina, por lo menos por los festivales que parece que se avecinan. Hernán, queridos, un placer como siempre saludarte aquí desde Buenos Aires. Veo que estás en un lugar hermoso, con un cielo, nada, diáfano, maravilloso. No te estoy escuchando, no sé si, a ver, te veo muy bien y lamentablemente no escucho tu voz, no sé si es una cuestión desde allí o acá, no, a ver. Bueno, linda la imagen. La imagen es... Los que se ponen cerca del presidente para hacer así. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas, eso. Porque no te estamos escuchando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hernán, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí a plena primavera con 20 grados en Madrid. Qué maravilla, qué lindo. Así que, nada, esperando que comience, como decían ustedes, toda la temporada musical. Qué maravilla, ¿eh? Si bien todo el año hay propuesta musical, a partir de que arranca la primavera empiezan todos los mega festivales. Y justamente el que lo va a iniciar es un festival argentino, puramente, que va a ser el 31 de mayo y el 1 de junio. Falta poquito. El festival Vibra Argentina, que se va a hacer en... ¿Se llama Vibra Argentina? Mirá qué loco. Exactamente. Va a estar en un montón de ciudades de España. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Mallorca, en Bilbao, en Málaga. Qué barro. Estamos viendo ahí algunas imágenes muy, muy interesantes de lo que se va a plantear. Eso fue de ediciones anteriores, no lo que estamos viendo. Qué barro. Porque van a estar viniendo ahora los auténticos decadentes, los pericos, las pelotas, virus. Y para los amantes de la música tropical va a estar Karina, Damas Gratis, Ulises Bueno y Miss Bolivia. Todo esto en estos dos días de festival. Pero a partir de ahí arranca toda la gira de los mega eventos en Madrid. El más importante de todos es la Noche del Botránico. Es un recital que dura casi 60 días. Va desde el 7 de junio al 27 de julio. Con más de 90 artistas que vienen a tocar de todo el mundo. Va a estar Sheryl Crow, Status Quo, Simple Minds, Take That, James Planck, The Cult. Ah, no, la envidia, la envidia, la envidia que estoy sintiendo en este momento. Miranda, No te va a gustar, entre los argentinos. Y después empiezan los internacionales también. Va a estar el festival Alma Madrid entre el 30 de mayo y el 17 de junio. Va a estar Jorge Drexler, Jamie Colum, Deep Purple, Levanescence. O después tenés el río Abel que va a estar en julio. Y va a estar Juanes, Calamaro, Abasónicos. Bueno, pero es para todos los gustos, ¿no? Para todos los gustos, claramente. Está totalmente mezclado. El Matcud Festival, está Dua Lipa, Percham, The Killers, Avila Viña, Smashing Pumpkin, Garbage. Hay muchísimo, muchísimo. Vos sabés, Hernán, que... Y esto es solamente lo de Madrid. Claro, eso te iba a decir. Vos sabés, Hernán, no sé si uno estaba un tanto desinformado. O ha crecido muchísimo la oferta musical en Madrid. No sé si tendrá que ver con... La verdad que no sé, con el momento del año o con que evidentemente Europa desde hace mucho tiempo es mucho más chico. O por lo menos las distancias son mucho más cortas y que se pueden generar cuestiones así. Pero yo no sé si era tan grande como nos estás describiendo la oferta musical en Madrid. Porque es sinceramente extraordinario lo que has nombrado a casi todos. Esto es un pedacito y se ha incrementado en los últimos años. O sea, el fenómeno festivales también pasó en Argentina, ¿no? Sí, sí. Antes había un festival cada tanto y ahora durante el año hay siete, ocho, nueve, diez festivales que reúnen muchísimos artistas locales e internacionales. Y obviamente Madrid al estar en plena Europa, la cercanía con todos los demás países hace que cuando arranquen una gira vengan en su mayoría a España. La cuestión es que, bueno, aquí está un poco dividido porque hay muchos que vienen a Madrid y no van a Barcelona, otros que van a Barcelona y no vienen a Madrid. Y hay algunos que no vienen a ninguno de los lados. Hay festivales en Sevilla, en Málaga, en Valencia que tienen artistas que a veces no vienen por las dos ciudades más importantes. Algo que no sería común en la Argentina. O sea, que venga un artista internacional y vaya a Rosario y no venga ni a Buenos Aires ni a Córdoba o que fuera a Mendoza y que no viniera a ninguna de las otras ciudades. Aquí eso pasa y en la época de verano este fenómeno de festivales de todos los estilos, porque no los nombré porque sería larguísimo. Pero, por ejemplo, va a haber un festival de reggaetón beach con muchísimos artistas de reggaetón. Va a haber, o sea, hay festivales también de música local, de jazz. Hay muchísima oferta durante todo el verano y que se hace no siempre en las ciudades más grandes. Incluso después empiezan los conciertos al aire libre en muchísimos pueblos, hacen festivales de música clásica también que se disfrutan al aire libre en el verano cuando ya la temperatura permite que de noche se pueda estar sin abrigo. Qué lindo. Te espera claramente una primavera y un verano de mucha marcha, mucho para disfrutar y sinceramente vas a tener claramente la posibilidad de elegir ante cualquier ritmo y ante cualquier tipo de música porque, bueno, vos lo decías, has nombrado un montón de gente de diversos estilos y esto hace una oferta más que interesante, ¿no? Y vos bien también decías, ha crecido mucho la oferta de festivales, no quiero remontarme a cuando éramos muy, pero muy jóvenes, pero aquí estaba el barroc y nada más, y nada más, en los 80. O el festival de la bebida. Exactamente. El de la gaseosa que lo hacía el verano cada tanto y tenía una vez. Así es. Y esto se ha diversificado y ha crecido muchísimo. Así que enhorabuena en ese sentido, no solo por la cultura, sino también por la posibilidad de disfrutar justamente de esa cultura. En Madrid claramente se viene una primavera y un verano que seguramente podrás aprovechar de la mano de muchos músicos, entre los cuales hay muchísimos argentinos, como vos nombraste. Evidentemente, bueno, estaba medio en lo cierto al principio cuando te planteaba que Buenos Aires será, perdón, Madrid será casi una sucursal de Buenos Aires en lo musical, ¿no? Lo es y lo es todo el año, ¿eh? Claro, claro. Ahora, ayer estuvo tocando Dante Spinetta aquella en Madrid, estuvieron los fundamentalistas del aire acondicionado, estuvo divididos, o sea, vienen pasando músicos argentinos constantemente por Madrid. Estaba Miguel Granados con su hija también tocando estos días en Madrid. O sea, vienen constantemente. O sea, esto del festival que te contaba era la parte del verano. Claro. Pero la realidad es que durante el año es un desfile constante. No te voy a decir que cada semana hay un músico argentino tocando aquí, pero mínimamente una o dos veces por mes. Claro, claramente. Él es algún representante nuestro aquí en España. Tal cual, tal cual. Claramente viene a confirmar esto que venimos diciendo hace un tiempo. Cuando yo era muy, pero muy chico, me hablaban que en la diáspora española venía Miguel de Molina acá a Buenos Aires y era medio España, medio Galicia, escuchando a Miguel de Molina en el Teatro Avenida y en otros tantos. Hoy se ha invertido claramente y lo que Buenos Aires era la capital, la quinta provincia gallega, Madrid es una provincia más argentina. Digo, tiene que ver con la diáspora argentina de los últimos veintipico de años y bueno, es un hecho cultural que no hay que soslayar. Es interesantísimo escucharlo. Sí. Y aparte tenés un fenómeno más. Antes tenías, solamente venían las grandes bandas a España. Hoy la variedad de músicos que están viniendo es muchísimo más grande que la que ocurría hace unos años y obviamente tiene que ver con la cantidad de argentinos. Y si te fijás, esta gira, la gira del Festival Libre Argentina va a pasear por media España. Claro, claro. O sea, no viene solamente a Madrid porque hay muchísimos argentinos en todo el interior también del país y hay posibilidad para hacer conciertos y que lleguen en todos estos lados. Así es. Es claramente un hecho cultural. Interesantísimo, como siempre. Hoy, lamentablemente, se nos ha extendido un poco el programa con las cuestiones políticas de la bendita Argentina. Así que te pedimos las disculpas del caso. Seguramente el miércoles tendremos un ratito más para ofrecerte. Pero bueno, interesantísimo, como siempre, Hernán, querido. ¿La seguimos el miércoles? Perfecto. La semana que viene estaré hablando de Albacete, que voy a estar visitando entre el viernes y el domingo, así que tendré novedades ahí de un nuevo destino para comprar. Perfecto, hablaremos de eso. Con muchísimo gusto. Enorme abrazo. Un abrazo grande.